Vaya, c-c-c-c-c-tale Bucero Mix Parte 8 DJ Hyde, El Salvador Recuerdo que más de un anoche ya venía a perder Tómate una vez, un lágrima se quede Por culpa de tu celos enfocados, su vida era un tormento Y de tanto tanto cuidarla le puse al querer Pero nunca, nunca le dije de mis sentimientos Así que un día vino y dijo todo se acabó Ya me cansé de tanto aguantar No es pura desconfianza Si quieres, háblame de amor, ya le dije adiós Y de tanto de cantar a la fuente Se rompió y no podía cambiar su suerte Amigo mío, el destino me la puso en mi camino Y hoy me quiere a mí No me digas con rencor ni me malditas No queremos y que quiero que te diga Fueron tu celos los culpables de que fueras estrellas Si tú cantaron tu fuente y te rompió Venga, 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 trajito lo hacierto Venga, 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 venga Trajito lo hacierto Quiero que sepas muy bien si te he mentido o por qué Tuve miedo de pensar que te fueras otra vez Pero yo nunca te ves y he arrepentido y quer amarte Si puedes perdonarme, por favor escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer Cuando fue la última vez que hablaste a mi corazón Dime que te contesto para seguir adelante Si no quieres volver, piensa enlazadamente Es amor sencillamente, hazme caso, escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer Escúchame y contesta que ya no hay perdón Que me llaman Que me llaman vagabundo borracho y loco, no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero perder Hasta morir Es que me duele Es que me duele Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón El Bucero Mix Volumen 8 Si me ven por ahí Díganme Y no sé Que no he podido olvidarla Arráncame la vida Arráncame la vida Mujer Mujer Arráncame Porque no quiero vida Sin ti Arráncame 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 la vida Mujer Arráncame 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 Porque no quiero vida Arráncame Oye como dicen Arráncame 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 Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin ponerla a alcanzar Que noches aquellas que no volverán Ay Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes Ignorantes De que todo el destino Nos separará Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que vivir con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Llévame contigo A donde tú quieras Muévalo, 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 niño Muévalo El salvador No quisiera aceptar Lo que en esta noche Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto nariz Tenía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un aro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Estar Aquí hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Estoy sufriendo Estoy sufriendo por ti Perdóname No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida Que eres mi vida Te dice Mil chulerías Parabras 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 Que se funden Como el río Y con el mar Y dices Mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso Ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero, te dice, que tú eres todo, te habla Que me perdone, te dice, que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que si me quieres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Que no me aguantas, que me perdones, que no lo vuelvo a hacer En la siguiente parada lleva, niño Los ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas con mi abraza Solo sabes que sirvo A todo lo que te trotongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo No quisiera correr Y gritar Para ahogar Mi dolor Déjame besar tu boca Tu nariz o si tu piel Para que se vuelva loca Mi vida Mi vida Con tu gusto Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr Y gritar Para ahogar Mi dolor Rosario Rosario Que lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo londo si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Galaxy Music Records Mi parte sota el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Es como si fuera un videoclip En mi chatos yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero DJ High El Salvador Y mi noche Y mi noche Yo te sueño Pero me despierto Si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Oh darling Querida Te quiero Oh darling Querida Te quiero Ay Bamba Te besito yo Coxy Music Records Coxy Music Records Coxy Music Records